¡Suscríbete! ¡Huanca de linda! ¡Con la estrella corta! ¡Aquí está! ¡La que la querías! ¡La que la clamabas! ¡Carillosita de Pariahuanca! ¡Para Caguinito! ¡Lindo muchachito! ¡Para Caguinito! ¡Dulce cariñito! ¡Llegaste a mi vida! ¡Con tanta ternura! ¡Endulzas de esmira la manga! ¡Con tanta dulzura! ¡Vamos Efraín! ¡Marne Camarra Soterizo Codiciado! ¡Y sus padres Andino Martel! ¡Y su madrecita Uribe Agamarta! ¡Así, así! ¡Sabor! ¡Así, así, así! ¡Oye muchachito! ¡No me mires tanto! ¡Oye muchachito! ¡No me mires tanto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, yo tengo mi dueña! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye, tengo mi dueño! ¡Con amor y cariño! ¡Para mis padres, Máximo Beni! ¡Victoria Tito! ¡Y para mi pequeño bailarín! ¡Y a un polvo! ¡Y a un polvo estrada! ¡Ven! ¡Y vamos! ¡Así! Gallo colorado, yo me estoy guiando ¡Gallo colorado, yo me estoy guiando! ¡Para que me cante a la madrugada! ¡Para que me cante a la madrugada! ¡Para la solterita, Lisset, Alarcón, Riberos! ¡En Areuco, Estados Unidos! ¡Y su mamita, Maura, Riberos, Meli, Sinquimio! ¡Así, así! ¡Ajá! Si es que no me canta a la madrugada Si es que no me canta a la madrugada Cuchillo al cuello, a la amanecida Cuchillo al cuello, a la amanecida ¡Vamos, Jóver, Bonifacio! ¡Y su engreída no hay ni Bonifacio por Huancayo! ¡Eso, eso! ¡Para que me canta a la madrugada! ¡Aquí está la que la querías, la que la aclamabas, cariñosita de Pariahuanca! ¡Para que guinito, lindo muchachito! ¡Para que guinito, dulce cariñito! Llegaste a mi vida, con tanta ternura Llegaste a mi vida, con tanta dulzura ¡Vamos, Efraín Martín! ¡Gamarra, Soterismo Codiciado! ¡Y sus padres, Aldino Martín! ¡Y su madrecita, Uribe Agamarra! ¡Así, así! ¡Sabor! ¡Así, así, así! ¡Aye, muchachito! ¡No me mires tanto! ¡Aye, muchachito! ¡No me mires tanto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, yo tengo mi dueño! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, yo tengo mi dueño! ¡Con amor y cariño! ¡Para mis padres, Máximo Beni! ¡Victoria, Tito! ¡Y para mi pequeño bailarín, Jean Paul Estrada Beni! ¡Y vamos! ¡Así! ¡Gaño colorado! ¡Yo me estoy girando! ¡Gaño colorado! ¡Yo me estoy girando! ¡Para que me cante a la madrugada! ¡Para que me cante a la madrugada! ¡Para la solterita Bicet Alarcón Riberos! ¡En Areuco, Estados Unidos! ¡Y su mamita Maura Riberos Beni Sinquimio! ¡Así, así! ¡Ajá! ¡Si es que no me canta! ¡A la madrugada! ¡Si es que no me canta! ¡A la madrugada! ¡Cuchillo al cuello! ¡A la amanecita! ¡Cuchillo al cuello! ¡A la amanecita! ¡Vamos yo ver Bonifacio! ¡Y su engreída no hay ni Bonifacio por Huancayo! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la madrugada! Es mi amistad, es mi amistad, hasta mi madrecita, como llora en mi corazón, mi amistad, es 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 mi amistad, no sé qué voy a hacer. No son unas dosas, de llorar por tú 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 No son unas dosas, yo llorando por tú No me siento una pureza, sí No se que voy a hacer Baila, baila Jeje Mi saliva me dice, olvídame ser, cuándo a mí me desita Como lloré en el corazón, lloré en el corazón, caldita Al un día olvidar, oye si el amor es así, ay no sé qué voy a hacer Gracias por ver el video